El candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella, José Bernal, acompañado de las también candidatas Elena Benítez y Ana Isabel González, así como del secretario general de Agrupación Socialista, Manuel García, ha presentado los ejes programativos de los socialistas para San Pedro. En línea general, Bernal ha señalado que se trata de devolver la sensatez y la gestión a la tenencia de alcaldía, una tenencia que no existiría de no haberse producido el cambio de gobierno en 2015. Bernal ha señalado que nuestro programa para San Pedro se centrará en un plan de vivienda protegida que a lo largo de este tiempo y por el contacto con los vecinos, nos hemos dado cuenta de que se trata de uno de los principales problemas de los vecinos junto con el empleo. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta presentación del programa electoral del Partido Socialista en San Pedro de Alcántara. Como veis, acompañado de miembros de la lista, de compañeros y compañeras, algunos que se han trasladado de Marbella, pero principalmente de compañeros y compañeras de San Pedro de Alcántara. Y con mi número 2, la representante de San Pedro de Alcántara, Elena, de la misma manera, que es secretario general de San Pedro de Alcántara, con Manolo García. Un programa electoral que no es otra cosa más que un relato de cuatro años de mandato, dos años de gobierno de compromiso con la ciudadanía del Partido Socialista y dos años donde se le dio un carpetazo a las ilusiones de progreso que teníamos para la ciudad, pero específicamente para San Pedro de Alcántara. Fuimos nosotros, en el momento en que comenzamos a gobernar, los que cumplimos nuestro programa electoral, el de la máxima autonomía para San Pedro de Alcántara. Pusimos en marcha nuevamente la tenencia de alcaldía con las máximas competencias posibles, las mismas competencias, un poco más, de las que hubo en los años 80, y además con un recuerdo especial a Manolo López, que en paz descanse, pero que nos tituló, nos tuteló en todo este proceso para que la tenencia de alcaldía volviera a ser una tenencia de alcaldía y no un distrito partido en dos o tres números como lo tenía el Partido Popular. Tristemente, cuando los socialistas dejamos de estar en el gobierno, se volvió a llamar a estos distritos de San Pedro de Alcántara y no tenencia de alcaldía como fue durante nuestros dos años. Y si está en marcha es porque nosotros lo pusimos en marcha y a funcionar, y no porque nadie nos lo puso, sino porque creíamos, y lo quiero recordar, y así estaba nuestro programa electoral. Ese compromiso lo pusimos a andar los socialistas. Igual que pusimos a andar los socialistas, las grandes obras necesarias para los ciudadanos que se han hecho en San Pedro de Alcántara. Fuimos nosotros los que inmediatamente con la Junta de Andalucía del Partido Socialista comenzamos a tratar un plan para que se hicieran realidad necesidades patentes en San Pedro de Alcántara. Comenzamos con ese puente para poder cruzar la carretera de Ronda 400.000 euros de inversión de la Junta de Andalucía, un acuerdo que iba mucho más allá de una simple pasarela que querían ponernos ahí, con un compromiso, lo vuelvo a repetir, específico del Partido Socialista en Andalucía y del Partido Socialista en nuestra ciudad. Fuimos nosotros los que los tutelamos y fuimos nosotros también los que impulsamos el Centro de Salud de San Pedro de Alcántara. Ana, que está aquí también con nosotros como delegada de Salud de la Junta de Andalucía, miembro de nuestra candidatura, y nosotros desde el Ayuntamiento de Marbella nos pusimos a trabajar para que fuera una realidad el Centro de Salud. Pese a las trabas, ¿os acordáis? Pese a las trabas del Partido Popular, que no quería que se llevara a cabo el Centro de Salud, porque no quería que adelantáramos el dinero que teníamos para que se ejecutara, y pese, como siempre, la indolencia de Oción Sanpedreña, que estaba en sus asuntos particulares, pero no en cubrir y en satisfacer las necesidades de los sanpedreños y las sanpedreñas. Cuando produjeron esa moción de censura, pensaban que nosotros íbamos a actuar igual que ellos, y que íbamos ahí en contra de los sanpedreños. Lo que se demostró es que ellos hicieron una moción de censura, Partido Popular y Oción Sanpedreña, en contra de la voluntad de los sanpedreños. Y nosotros los socialistas seguimos trabajando para los sanpedreños, y esa obra del Centro de Salud no solamente se quedó en un centro de salud, sino en el centro de salud más amplio y con más dotaciones de la provincia de Málaga. Seis millones de euros que no íbamos a procurar que las políticas que impedían que se llevara a cabo por parte del Partido Popular y de Oción Sanpedreña dejaran a los sanpedreños sin ese centro de salud. Y otra obra más importante, la del Instituto de Secundaria. La del Instituto de Secundaria, que nosotros impulsamos, que desde Urbanismo buscamos la parcela adecuada, que tuvimos un sinfín de reuniones con la delegada de Educación y con la consejera de Educación, y que la incompetencia, la indolencia, que la pasividad, principalmente, del señor Piña al frente de la tenencia de la alcaldía, impedía e impide una vez y otra vez el que un compromiso en los presupuestos del Instituto de San Pedro de Alcántara salgan adelante, lo vuelvo a repetir, por intereses particulares. A mí no me cabe duda que el Instituto está parado porque el señor Piña y el Partido Popular no quieren que los sanpedreños vean que en tan solo dos años de gobierno del Partido Socialista en este ayuntamiento hemos procurado que vengan inversiones del calado, del Instituto, del Centro de Salud, del puente o de la recuperación para todos los sanpedreños, que formara parte de nuestro patrimonio ese parque de los tres jardines, no lo olvidemos, con un valor de más de 6 millones de euros para que lo disfruten todos los sanpedreños y las sanpedreñas. Y como esto, muchas cosas. Y muchos proyectos de futuro. Es una pena que todo lo planteábamos con la participación de los sanpedreños y las sanpedreñas y después de la moción de censura, la obra faraónica que beneficia a unos pocos sin escuchar a los vecinos y abandonando a la gran parte de los sanpedreños y las sanpedreñas, abandonando a los barrios que han estado durante mucho tiempo dándole la espalda de San Pedro. El Sarto, el Ingenio, Fuente Nueva, Jerarquillo, Divina Pastora, donde nosotros vamos a apostar de forma decidida. Y le doy la palabra a Elena, que si alguien sabe de San Pedro y alguien de Sanpedreñas, pues a mi lado me la o la he encontrado. Bueno, buenas tardes. Yo soy de San Pedro, mi familia es de San Pedro, mis amigos son de San Pedro, de San Pedro y La Campana, mis vecinos son los vecinos de San Pedro, los sanpedreños y las sanpedreñas, mi vida y mi barrio es La Divina Pastora, en Fuente Nueva tengo un pabellón que lleva mi nombrecito, porque así lo han querido los vecinos de San Pedro. El deporte es mi vida, ha sido mi vida y gracias a este nuevo proyecto seguirá siendo mi vida de otra manera. He venido a sumar, a aportar, mi vida, el deporte me ha llevado por todo el mundo y a mi lado siempre ha ido San Pedro. Yo, bueno, que quede entre nosotros chuleado siempre mucho de mi pueblo, de San Pedro. Para mí eso es una nueva etapa, yo me siento orgullosa de San Pedro y ahora en esa nueva etapa lo que quiero es trabajar para que San Pedro se sienta orgulloso de mí, de mi trabajo. La persona que me ha brindado esta oportunidad es Pepe Bernal. En esos meses que nos estamos conociendo más, yo veo un hombre honesto, un hombre humilde, un hombre que trabaja, un hombre del pueblo y para el pueblo, un hombre con sentido común, un hombre con coherencia y con criterio, un hombre que pisa cada día las calles y que se detiene con cada persona. Es realmente difícil pasar una calle en un tiempo prudente con él. Él se detiene, él habla, él escucha a los vecinos, él es consciente de los problemas, él es consciente de las necesidades porque son los vecinos de Marbella y San Pedro quien se las transmite. Es un hombre que desde hace mucho tiempo tiene un proyecto en la mente y en el corazón, un proyecto que apuesta por el futuro de San Pedro y el futuro de Marbella, por un futuro de progreso y bienestar siempre, como él dice, buscando el bien de los que vivimos aquí y las necesidades de los vecinos. Por todo ello, Pepe Bernal será el próximo alcalde de San Pedro, de San Pedro y Marbella, no tengo duda. Y bueno, y detrás del hombre, detrás del líder, hay todo un equipo de personas, un equipo de grandes personas, de hombres y mujeres, de una integridad absoluta, con una formación impresionante, con unas ganas de empezar a trabajar y a desarrollar todos los proyectos que este partido lleva en su programa. Y bueno, yo quiero agradecer desde aquí esta oportunidad para poder pertenecer a este equipo, bueno, a este equipazo de personas, para poder trabajar por mi pueblo que es San Pedro y por Marbella. Y daros la gracia a todos porque me habéis recibido con los brazos abiertos, yo me he sentido como una más de este equipo, me he sentido dentro de la familia y nada, esto es un proyecto, un proyecto para al final llegar a San Pedro que queremos, a la Marbella que queremos, un proyecto de futuro en el que siempre vamos a avanzar hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por lo que ha estado aquí. Bueno, 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 Buenas tardes, gracias, bueno, poco que decir de las intervenciones de mis compañeros, pero sí me gustaría resaltar una cosa, fíjate, si nuestros candidatos son humildes, que se les ha olvidado perder el voto para el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es una muestra de la humildad, ¿no?, y de la honestidad que llevan nuestros candidatos. Yo no me voy a privar, yo voy a perder abiertamente el voto para el Partido Socialista, para la honestidad, para la honradez, para la gestión de este equipo de hombres y mujeres que lo han demostrado, lo hemos demostrado, pues yo era parte de este equipo y soy parte del equipo durante los dos años que hemos gestionado, hasta que una moción de censura traicionera una noche de agosto a las puertas de un puente, que hay que recordarlo, la ciudadanía tiene que recordarlo, apartó y partió ese proyecto por la mitad, pero que no le quepa duda a ninguno de los vecinos y vecinas que a partir del 26 de mayo ese proyecto se va a retomar y vamos a terminar los grandes proyectos para Marbella, para San Pedro, para Nueva Andalucía y para las chapas que tenemos en la mente. Yo, una vez más, reiterar, todos los vecinos y vecinas saben cómo trabajamos, saben que, como bien ha dicho Elena, pateamos las calles con Pepe a la cabeza día a día porque somos del pueblo, no es que no estamos con el pueblo, somos el pueblo, somos gente, estamos en las calles con nuestros vecinos, los conocemos uno a uno de primera mano y conocemos sus necesidades y sabemos cuáles son las soluciones para los problemas que tienen nuestros vecinos, por eso es importante, más que nunca, el próximo domingo, el 26 de mayo, que todos los vecinos y vecinas de San Pedro en este caso, pero de Marbella, de Nueva Andalucía, de la chapa, de cada uno de los rincones de nuestro municipio, acudamos a la junta. No nos confiemos que el fantasma que teníamos en las elecciones generales de que venga un trifachito y corte con todas las mejoras sociales que hemos tenido durante estos años, está ahí. Es importante que ni un voto se quede fuera de las urnas porque el proyecto honesto, sincero y realizable de Pepe Bernal tiene que continuar el próximo 26 de diciembre. De mayo. Toma, dilo, con la verdad. Con lo bien que había quedado.